Oh, 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 yeah, oh, 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 yeah Todo esto se logra estando con el king Única forma de sobrevivir Siempre en su entorno como un querubín Sí, como un serafín Esto no es natural Yo quiero cambiar Parece irreal Pero es real Esto no es natural Yo quiero cambiar Parece irreal Pero es real Fue un cambio interno Pero por completo Mi paso concreto Siguiendo el libreto Mirando hacia el oriente Pues es el secreto Decidí ya no vivir en lo externo Enfocarme solamente en lo eterno Lo que a mí nunca me funcionó La suciedad completamente me la limpió La limpió No digas no porque no quieres no, no Dale desprende Ahora dale short down El que te quiere en lo externo Mételo en el sistema Yo quiero cambiar Parece irreal, pero es real Al vivir una vida armántica No tenemos completa la práctica Única forma que Jesús te cambiará De esa forma Él se te manifestará Préndete en on, a la calle a En la transición, pa' transformación Tu transfiguración, completa curación Vuelve a la fundación, encontré la relación No hay manera de caminar en la luz Si este espíritu se encuentra en luz No puede estar en full Si por dentro vete mío Esto no es natural Yo quiero cambiar Parece irreal, pero es real Esto no es natural Yo quiero cambiar Parece irreal, pero es real Irreal, irreal, irreal no es natural Irreal, irreal, irreal no es natural Yo hate Nothing else With tones And then I keep me gone And then I keep me gone And then I don't care Gracias.